Motivo líder, a tu edad va a seguir aquí en San Francisco Macorís, tu visita. Oye, estoy aquí, me siento encantado. ¡Una bulla! ¡Todo Tigre! ¡Todo Tigre! Me siento encantado de estar aquí en San Francisco, mi primera vez haciendo Miriatour, pero me siento encantado. Dímelo tú, un placer. ¿Tienes varias actividades o tienes fiestas aquí ya contratadas por ti aquí en El Cibado? Sí, tenemos un par de cosas en Santiago, un par de cosas para allá, para Salcedo también. Vamos a estar por aquí un par de días haciendo el Miriatour con mi gente de la Manada Mundial. Así que ya saben, cualquier cosa, si se tienen que comunicar con la Manada Mundial, lo que sea. Pero me encuentro agradecido del calor y el cariño que me ha dado toda la gente de San Francisco. Te vimos en los Premios Soberanos y casi no tú pudiste ir a la prensa porque tenía muchas personas que tiraron fotos. ¿Cuántas fotos fue que tú dijiste que te tiraste en ese momento? Bueno, nosotros no tiramos, ¿cómo cuántas fotos, muchachos? Como 1.200 fotos no tiramos. 1.200 y pico fotos no tiramos. Tú dijiste que fuiste el que te tiraste más fotos en Los Soberanos. Claro, sí, porque a los foques, que es muy enchinchador a los foques, mi pana a los foques, dijo, dije, no, ¿pero tú te tiraste más que a Bad Bunny? Claro, porque a Bad Bunny no le dejaron tirar hace tantas fotos. A él no hay, se lo llevaron de una vez, vino, el juidero, de una vez se lo llevaron. Entonces el que se quedó ahí sufriendo todas esas fotos y todos esos videos con mi gente, fui yo el que más se tiró fotos, el que grabó más videos. Tú sabes, los altitas hacia mí o las figuras que estaban en la alfombra hacia mí, fui yo. ¿Tú te consideras un comediante a pesar de que sea de las redes sociales? Claro que sí, yo soy un comediante porque si yo hago reír a la gente, el que hace reír a la gente, ¿qué es? O es un payaso o es un comediante. Y yo no soy un payaso, soy un comediante. Te lo digo porque en Los Premios Soberanos, algunos comediantes, yo les pregunté sobre lo que ustedes hacen en las redes sociales y ellos dicen, hubo una persona que dijo que ustedes lo hacían muy fácil. ¿Qué tú consideras de eso? No, 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 eso no es tan fácil. Tú hacer reír a una gente no es fácil. Porque la gente paga, por ejemplo, para ir a verme. Y si la gente paga para ir a verme es porque ellos lo que quieren es votar el golpe, reírse, divertirse, tú me entiendes. La gente no va a pagar para ir a ver a una gente que no le va a dar ninguna emotividad. ¿Tú me entiendes? ¿Tú consideras que en un futuro deberían los soberanos tomarlo usted en cuenta para la comediante del año? Eso viene, ya eso viene porque tú sabes que todo se está convirtiendo en Instagram, todo es Instagram o las redes sociales, tú me entiendes. Y ya pronto va a haber algo que ellos se van a inventar, vamos a suponer, figuras sobresalientes del año y lo van a catalogar por lo que tú hiciste en Instagram. Tú me entiendes, porque ya Instagram es una plataforma que está demasiado globalizada y está arropando desde los niños, chiquiticos, ya tienen Instagram. Vamos a suponer, los papás te hacen un Instagram a los niños de dos años. Por ejemplo, los hijos de todo esto, Altita, tienen Instagram. Entonces ya los niños también están tomando la iniciativa de meterse a las redes sociales, ya los niños, los jóvenes, los adultos, los viejos, todo el mundo. Esa es la nueva televisión. Las redes sociales es la nueva televisión. Como influencer, y sabemos que hay más influencers igual que tú, con lo que le pasó a este muchacho, a este joven, que es amigo tuyo, aunque te dice que tú te has llamado mucho y tú no le has cogido la llamada. Carlos Montecu, sobre el problema que está teniendo con Karim. ¿Cuál es tu opinión, ya que tú haces negocio a través de las redes sociales? Bueno, mira, yo te digo la verdad. Yo me enteré de ese problema ayer, que yo estaba, dice o sea de paso, en Telemicro, que es un canal de allá de televisión en la capital, y me enseñaron más o menos el problema que había pasado con él, que él había hecho como un contrato, que el contrato no tenía fecha de vencimiento, que quería que le pusiera post para ganar, que después perdió, que lo sacan del partido. Hay un lío del diablo ahí, que yo mismo no sé. Pero yo te digo la verdad, a mí no me pasa algo así, tú me entiendes, porque yo tengo representantes, yo no hago negocio con nadie directo, con nadie. Puede venir quien sea, yo no hago nada de eso, porque eso es dolor de cabeza. Yo tengo personas que se encargan de que si un negocio llega, esa persona es que va a cuadrar ese negocio. Si pasa algo legal, no viene donde mí. Si pasa algo legal, no viene donde mí. Viene donde esa persona que se está buscando un por ciento de lo que me van a pagar a mí. ¿Me entiendes? Cualquier demanda, cualquier cosa no va a venir donde mí, va a venir donde aquella persona. ¿Tú supieres que la gente que son influencers deben organizarse? Ellos deberían de organizarse, de tener un manager y no manejar su cosa a ellos. Nada, nada, nada. La gente te pierde respeto cuando tú cuadras alguna actividad, que venía hablando de eso con el pequeño en el camino de aquí, que le decía, pequeño, estos tigres ponen su número de teléfono en el Instagram, el mismo número de ellos, y la gente lo llama, dímelo, ¿qué es lo que es fulano? Te quiero tal día para... No, no, los artistas no pueden hacer eso, figura pública no puede hacer eso, porque pierde el valor y te va a buscar un problema como el problema que tiene Carlos Montecu. Ya para finalizar, en las redes sociales explotó un video donde llamó María Chibuda un programa tuyo y yo en vivo, y tuvieron esa discusión. ¿Eso es real? ¿O es que María Chibuda te tiene un poquito de edema? ¿Tú entiendes que ya él no era lo que era antes, lo que tú decías, ya en Nueva York? Mira, 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 mira. Yo, cuando yo hablo de María Chibuda es porque me preguntan de él, ¿tú me entiendes? Yo no inicio conversación hablando de María Chibuda. Tú me preguntaste de él, yo te voy a contestar, ¿tú me entiendes? Porque yo no puedo dejarte en el aire. Mira, lo que pasa con María Chibuda, desde el principio de que nosotros empezamos, él siempre ha tenido como esa envidia, esos celos, ¿tú me entiendes? Una vez yo le cogí una mujer a él, una carajita que él tenía, pero yo no sabía que era novia de él, ¿tú me entiendes? Yo no sabía. ¿Qué pasa? La chamaquita, yo le gusté el flow, la vaina en el bron en Nueva York, todo el mundo me conoce y sabe que yo tengo mi flow. Y la chamaquita me lo dio, pero yo no sabía que era jeva de él. Entonces, después, él parece que se dio cuenta, cuando eso él tenía un Panamera, yo tenía un Mercedes, el Panamera estaba explotado, como 200 mil millas tenía, el Mercedes mío estaba nuevo. Cuando eso, él hasta con eso fronteaba, hasta con el carro fronteaba. Y la chamaquita, qué sé yo, yo le di, le di, y después me di cuenta que era jeva de mariachi, y se la solté de nuevo y él la agarró de nuevo su jeva. Y yo se la dejé normal, porque yo no sabía que era jeva de él, yo no le doy a mujeres de tigre así, palomo. Eso fue que yo le di sin saber que era de él. Tal vez por ahí es que viene ya el quille de él bien duro, duro, hacia mí. Futuro proyecto tuyo va a seguir. Bueno, ahora mismo estamos organizando lo que es el stand-up comedy, estamos organizando la tienda de ropa, estamos organizando el video también de la chiquita, que va a salir ahora la canción, con todo el video. La canción sale el 5 de abril. ¿A qué estamos hoy? Hoy estamos a 4, la canción sale mañana, el video. Pero mañana todo el mundo saca cosas, Romeo, Juan Luis Guerra. Mañana sale la canción, pero eso fue sin querer que va a salir mañana, porque el video lo termine en estos días, el muchacho me lo va a entregar hoy, entonces la canción ya está programada para salir en Spotify, en iTunes, en Google Play. ¿Tú sabes que mañana sale la canción de Aventura? ¿No cree que? No, porque Aventura tiene sus fanáticos, o sus seguidores. Yo tengo a Miñigo Moti, que son los tigres míos, que siempre están activos conmigo, que si el loco saca una vaina, le caen atrás de la vaina. ¿Tú me entiendes? Entonces yo no tengo que tener miedo de que nadie saque nada, porque yo tengo, todo el mundo tiene su público, yo tengo mi público, y mi público es loco conmigo, da galletas por mí, da puñalas por mí, porque son mi gente, ¿tú me entiendes? Entonces todo el mundo tiene su gente, todo el mundo tiene su gente, todo el mundo puede sacar cuando saque. Bueno, oye, quiero decirle a toda mi gente de San Francisco, de San Francisco, y de todos los alrededores en el Cibao, que lo más duro es Telenor, Telenor el revés, y también la manada, la manada mundial. Apágame esa vaina.